. Cuesta mucho, el que la quiera batir o que tenga pensado cuesta mucho, cuesta mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha humildad, estar, pues bueno, esta mi 18 temporada como profesional, en la que, pues bueno, he pasado momentos buenos, momentos malos, pero está claro que, bueno, que se trata de trabajar, de estar en el día a día en el campo, en el verde, son muchos fines de semana, muchos años y la verdad que, bueno, muy contento y muy orgulloso de poder cumplirlos, ¿no? Cuando uno empieza en este mundo de fútbol, pues bueno, cuando eres chico, ya sabes, te quieren meter en el mundo de fútbol para divertirte y ser feliz, pero bueno, cuando te metes en el mundo profesional, como he dicho antes, pues bueno, esta mi 18 temporada como profesional, que parece que fue ayer cuando empecé, pero son, como te digo, muchos años, mucho trabajo y la verdad que, bueno, intentas jugar, divertirte, sumar partidos, porque todo jugador de fútbol quiere jugar partidos, pero bueno, tiene una cifra de 426 como está aquí, más ciento y pico en primera división, así que bueno, muy, muy, muy contento y bueno, el día que me retire podré decir que, bueno, que me hincha a jugar al fútbol de lo que he querido y hasta donde llegue. Creo que el apoyo de la familia, el apoyo de mi mujer, de mis hijos y de toda la gente que me ha rodeado, que me ha dado, pues bueno, esa confianza al tratarme de ir al lado, tanto compañeros como equipos, como club, como vestuarios, como entrenadores, aficiones, creo que todo eso, pues va en conjunto y también, pues bueno, gracias a Dios, que prácticamente he tenido tres lesiones en mi carrera, una ya la conocéis, dos lesiones leves y creo que a mi mentalidad, porque como bien dices, pues hay que trabajar mucho mentalmente, porque al final te das cuenta que el tema de arriba de la cabeza es muy importante para jugar a nivel competitivo día tras día, porque bueno, sabemos que un año o dos años seguidos malos a nivel profesional puede desaparecer en el mundo del fútbol pero rápidamente, y bueno, gracias a Dios estoy en ello todavía, sigo jugando partidos y a gusto, es lo único que puedo decir, ¿no? Sí, aparte no fue mi culpa, que estuve, estaba protestando, vino un compañero por detrás, le di una patada y el árbitro, pues nada, me expulsó a mí, pero no, no fue mi culpa, de hecho no cumplí ni sanción por esa expulsión, así que bueno, pero está ahí, es lo que hay, y bueno, tampoco he sido mucho de pegar patada ni mucho menos, creo que los delanteros poco sabemos de eso. En cada sitio he tenido épocas buenas y épocas malas, tanto en Elche, que he jugado en mayor número de partidos, como en Tenerife, y bueno, ahora me está tocando aquí, así que bueno, creo que en todas las épocas, en todos los años, pues bueno, hay momentos buenos y malos. Qué mejor que celebrarlo, ¿no?, que estando Osasuna ahí arriba, ¿no?, donde, bueno, donde queremos o donde queremos que esté Osasuna, pero bueno, también me hubiera gustado celebrarlo después de ganar el partido del sábado, ¿no?, pero lo que hay es cómo vienen las cosas, hay que afrontarlas y, como te digo, a seguir sumando y a pensar el partido del sábado y nada más. Nosotros sabemos y pensamos que estamos en la realidad, es decir, en la jornada 8 estamos primeros. Nadie de aquí o nadie del entorno de Osasuna sabía o pensaba que a esta altura íbamos a estar los primeros de la tabla. A partir de ahí sabemos que hay mucha igualdad, sabemos que, bueno, que un gol en contra en minuto 6 ante un equipo con Alavés vas a sufrir mucho, igual que si nosotros lo hacemos a favor. Y bueno, los partidos son complicados, equipos competitivos, equipos creados para estar peleando por la zona de arriba, pero nosotros no somos, lo ha dicho el místima de una vez, no somos ni más ni menos que nadie, sino que tenemos nuestros valores, nuestras virtudes, nuestras cosas malas, como todos los equipos, y bueno, tenemos que emplearnos al 100% para ganar partidos, nadie nos regala nada. Una derrota siempre duele, sea en casa, sea afuera, siempre suele, no, duele mucho, y más cuando hay un desplazamiento como el que hubo de nuestra afición. Pero está claro que, bueno, creo que el equipo, sobre todo en la segunda parte, el equipo Rosasuna, creo que afrontó o dio el 100% para ganar el partido, pero bueno, llegó el 0-2 y nos mató, el 2-0 y nos mató, así que bueno, creo que hay que seguir para adelante y darle la gracia a la afición, porque una vez más ha demostrado lo grande que es, ¿no? Yo creo que el primer gol, minuto 6, no hace daño, porque era como, entre comillas, o la realidad que nos poníamos en contra, el marcador en contra durante esta temporada, y bueno, el equipo, por un momento, se estuvo muy nervioso, mucho balón en largo, no cogíamos segunda jugada, y bueno, creo que el parón del descanso no vino bien para refrescar y decir, chicos, tranquilidad, vamos a jugar como somos nosotros, a meter la intensidad al 100% e intentar remontar el partido. No fue así, pero yo creo que es más reconocible el segundo tiempo de Vitoria que el primer tiempo, ¿no? Partido competido, hemos visto resultados esta semana en la segunda edición, Taragoza va y gana allí 1-3, el Huesca va y gana el campo de Alcorcón 0-1, el Oviedo gana 2-3 en campo de Valladolid, esto está muy igualado, y puede pasar cualquier cosa en cada fin de semana, a partir de ahí, nosotros, como te digo, el partido del sábado contra el Alavés nos sirve, pues eso, para saber que si no competimos al 100% o no empleamos nuestras cosas buenas al 100%, pues vamos a pasar problemas, y bueno, el sábado tenemos otra prueba importante para seguir sumando y, bueno, estar ahí arriba, que nos gusta todo. Este es el quinto año, quinto año en Osasuna, me he sentido muy feliz, muy contento, desde el primer día que vine, la verdad, que me trataron como uno más, como una familia, salvo un año que ya conocemos, y bueno, por lo demás, creo que me he sentido integrado totalmente en lo que es la afición, en el club, en todos los valores que, bueno, que significa Osasuna, y me he sentido, tanto mi familia como yo, nos hemos sentido muy a gusto para, bueno, para seguir creciendo, para seguir sumando partidos y para seguir ayudándonos a Osasuna, ¿no? ¡Suscríbete al canal!